los bots que envían mensajes de manera automática a través de twitter sobre el tema de alexa cambiaron por parte del régimen después de que se supo lo del documento de clasificado deseas conocer más información referente a esto de porque cómo cambiaron estos bots y estos mensajes quédate unos segundos y ya te traigo toda la información no sin antes pedirte que te suscribas al canal si no lo has hecho le des clic a la campanita y seleccione la opción todas para que te lleguen todas y cada una de las notificaciones de lo que subimos a este canal hola mi gente bella mi gente hermosa mi gente linda bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y vamos a hablar de los bots que están trabajando para publicar y republicar el mensaje de alexa de hashtag free alexa pero antes de entrar en esto hay personas que no saben lo que es un bot te lo voy a explicar de manera clara y sencilla un bot con b alta o t es un término que proviene de recortar la palabra robot y es un programa informático que realiza una serie de tareas repetitivas predefinidas y automatizadas estos robots están diseñados para imitar o sustituir las acciones humanas operar en forma automatizada por lo que pueden trabajar mucho más rápido que una persona algunos de estos bots cumplen funciones útiles como buscar catalogar páginas web promover mensajes a través de diferentes redes sociales ayudar a los clientes de una empresa con su problema otros son simplemente maliciosos y se utilizan para hacerse propiedad con comandos de sistemas ajenos pero del que les estoy hablando hoy tiene que ver con el republicar constantemente para que me entiendan mucho más un bot en la parte de twitter es que yo llegue y coloque un mensaje y le dé la orden de que ellos cada 20 minutos o cada 25 minutos se publiquen diferentes cuentas principales de twitter le mando las instrucciones y me voy a pasear todo el día y ese bot estaría trabajando las 24 horas y si yo no lo detengo y la configuración es amplia trabajaría todo el año si quiere mandando el mismo mensaje a muchas personas ok a personas diferentes eso es lo que hace un bot a ese tipo de tráfico se llama tráfico inorgánico porque el que está compartiendo la noticia o que está compartiendo los mensajes con los hashtag que yo le programé es una máquina es el computador no es una persona bien ahora bien porque hablo de esto porque resulta para si acontece que con el uso masivo de las cuentas chavistas que son utilizadas para promover etiquetas a favor de la libertad del testaferro de nicolás maduro a diario esta semana después de que se supo lo del documento se desclasificó algunas cosas ok y estas cosas que desclasificaron donde muestran al esa como informante de la dea y del fbi de la fiscalía de los estados unidos y otros organismos de seguridad esto ha hecho que en la etiqueta original de hashtag free alex saab que ahora esté cambiando hacia otra etiqueta donde ataca a los eeuu por meterse con alex saab sabemos que alex saab fue ha sido el contratista favorito del chavismo pero que mientras era el contratista era también informante de la dea del fbi y otros organismos como les dije expuso una serie de contradicciones en la narrativa acerca del empresario que está promoviendo el régimen en las redes sociales el portal caracas chronicles publicó un análisis en el que explicó cómo tuvo que cambiar el chavismo el relato sobre al esa para continuar defendiéndolo en twitter el medio está apuntando a que la maquinaria de los bots chavistas en twitter posicionan todos los días etiquetas en defensa del llamado de nicolás maduro del destaferro de nicolás maduro ahora dicen que los manejadores de la estrategia comunicacional chavista están estudiando la situación están están ensayando el uso de nuevos hashtags y están agregando una nueva narrativa que termina diciendo todo es mentira ok comparten cualquier mensaje a les hashtag fría les hashtag y al finalizar dicho mensaje agregan la frase todo es una mentira echándole la culpa a los eeuu que estarían mintiendo igual advierten que hay algunas formas incoherentes relevantes a los mensajes detrás de la misma narrativa por ejemplo por un lado camila fabry la esposa de al esa negó rotundamente que él fuera informante de la dea pero uno de sus abogados david rifkin dijo en un comunicado que sí que él había hablado con la dea pero con autorización expresa de nicolás maduro el otro abogado neil choster se contradijo y le pidió al juez que por favor no hiciera publicar la información del folder 16 información donde se muestra toda la cooperación con la dea porque si habla abría ese folder si él desclasificaba ese folder y salía a la luz ese folder aún cuando recuche aclaró algo ese folder todavía tienen dos páginas que no se han abierto hay dos folios que permanecen sellados así será grave el asunto que dentro de esa no hay 15 documentos más desclasificados pero en el folder 16 que fue el que abrieron donde salió toda la cooperación hay dos folios que no se han leído porque el abogado exigió de que si se leían esos dos de esas dos folders de esas dos folios que están sellados allí esto podría causar problemas graves para la familia de alisab en venezuela que está retenida en venezuela ok entonces no ten la contradicción la esposa dice que no el abogado rimkin dijo que si habló y si fue informante pero decía lo que maduro lo autorizaba pero el abogado choster pidió que por favor suplico de hecho la palabra suplico que no abrieran el archivo porque ese archivo comprometía directamente toda la información que le ha pasado a eeuu de nicolás maduro la entrega del dinero que subimos nosotros después por aquí que le dio 13 millones a la dea y estando en cabo verde le entregó mil millones de dólares pertenecientes a maduro se los entregó él a los eeuu ok le entregó todos los datos todo esto bien entonces esas contradicciones por ahí apareció otra la del hermano de alisab que si no la has visto te recomiendo que la veas el día de hoy ha subido porque es importante compartir esto este pero bueno así va la cosa entonces en las redes sociales el chavismo pasó de usar la etiqueta hashtag free alisab es decir liberen alisab para promover otra hasta mentiras yanquis ok ya están utilizando poco la de hashtag free alisab y están publicando más o republicando más hasta mentiras yanquis como respuesta al menos el 51.75 por ciento de estos mensajes fueron realizados por cuentas automatizadas es decir por robots o por los bots es decir tráfico inorgánico una sola persona puede crearlo automatizarlo y que trabaje todo el día pero hay métodos de ingeniería de redes para uno verificar si eso está saliendo desde un mismo punto con un mismo computador con una misma ip y verificar si es real o es mentira entonces bueno eso por eso estamos hablando es tráfico inorgánico el 19 de febrero tras dos días de discreta actividad volvieron a posicionar como tendencia a favor de alisab el hashtag free alisab pero el 56.43 por ciento de ese hashtag era producto de trabajo inorgánico es decir de un robot esta tendencia se refería a un encuentro entre la fundación alisab libre con los dirigentes de unión jóvenes comunistas de cuba el 20 de febrero volvieron a promover la tendencia a favor de hashtag eeuu miente siempre manteniendo la narrativa de que todas las comunicaciones de alisab con los agentes federales se realizaron con pleno conocimiento apoyo del régimen venezolano qué tal también calificaron nuevas revelaciones como una difamación campaña al menos el 67 por ciento 67 punto 10 para ser exactos de los tweets fueron realizados por bots el 16 y 17 de febrero de este año también hasta alisab fue tendencia posicionada para varios actores con noticias y opiniones en torno al anuncio de la cooperación con la dea esta tendencia generó un total de 15 mil 421 mensajes en total en promedio un 96.34 de los mensajes de esos 15 mil fueron realizados por usuarios reales ok ahí eso eso contrasta dramáticamente con el comportamiento de las tendencias sobre alisab que fueron promovidas por el chavismo radical en los últimos días sin embargo desde que salieron a la luz estas nuevas revelaciones sobre la colaboración de él el promedio de interacción aumentó en un 13 como 89 por ciento más allá de cuentas posiblemente automatizadas por tendencia ok entonces esta es la situación han promovido han cambiado la la frase ahora quieren promover estadounidomiente las mentiras yanquis porque están tratando de lavarle la cara a alisab y hacerlo parecer como un hombre salvador porque al régimen no le sirve que se haya mostrado un defensivo con él en todo lo que pasó en cabo verde para que ahora se enteren de que este tipo los traicionó y los traicionó feos los hacen quedar como unos payasos que es lo que son pero bueno así sigue la cosa si no has visto el vídeo de las de la ridiculez que dijo el hermano para tratar de ayudar al esab y lo terminó hundiendo un poquito más si bien ya se lo traigo si no lo he subido todavía viene por ahí detrás y si ya si ya está pues búscalo aquí te lo voy a compartir el día de hoy perfecto bueno me despido un abrazo rompe costillas los quiero mucho bendiciones para todas y todos recuerden que para adelante y para allá dedito arriba